¿Qué es la programación de Carlos Paz? Donde la gente no tiene que ir, como siempre, a la ciudad de Córdoba, a sus mejores teatros y demás, en donde pareciera que está centralizada siempre lo mejor de nuestra cultura. Entonces, bueno, me parece que elegir escenarios alternativos, aunque sea en una previa como esta, es importante. ¿Cuáles son las actividades que se van a desarrollar en estos días? Bueno, vamos a tener la presencia de escritores y teóricos españoles. Va a estar presente Luis García Montero, que es el director de la institución Cervantes, que es una institución a nivel mundial muy importante. Pero, curiosamente, bueno, vienen los reyes de España, una serie de autoridades académicas importantes, pero en este caso este poeta es un gran poeta español y, curiosamente, pertenece a la izquierda española. O sea que, dentro del manejo de los intereses del idioma y de la lengua en términos de mercado para venderla y ponerla en el mundo, también España incorpora gente que no es de la misma ideología tradicionalista y demás. Así que, bueno, en ese sentido van a venir visitas interesantes, importantes. Y después, algunos escritores de Paraguay, otros de Chile, algunos de aquí de Salta, el director, el secretario de Cultura de la provincia. Va a venir un gran poeta argentino como es Teuco, Leopoldo Teuco Castilla. Y algunos escritores locales, pocos, pero tratamos de representar al resto de nuestros escritores. Esperamos hacerlo bien y, bueno, más o menos así está armada la grilla. Aldo, ¿vas a tener una participación? Sí, yo especialmente, yo voy a participar básicamente en dos eventos. Este sábado, el sábado a la tarde, a partir de las 6 de la tarde, vamos a hacer un homenaje a Manuel J. Castilla. Ahí voy a dar una charla y se van a presentar libros, viene gente de Salta a presentar libros sobre la obra de Castilla, de quien se cumplió el centenario de su nacimiento el año pasado. Y ahí vamos a hacer un homenaje muy lindo, va a haber canciones, porque Castilla además es el autor de grandes canciones de nuestro cancionero. Y después el domingo, el día siguiente, a las 11 de la mañana en La Perla, le vamos a hacer un homenaje al editor de libros Alberto Burnichón, asesinado el 24 de marzo del 76, y que era un editor del interior del país que editaba primeros libros de autores que nunca habían editado y en el interior del país. Era un hombre, se ve que es muy peligroso para el proceso, porque un día estaba en Salta, otro día en Chaco, otro día en Nauquén, buscando activar los valores culturales, y bueno, con el asesinato de Burnichón produjeron un aviso que dio resultados porque toda la gente empezó a exiliarse inmediatamente y demás. Y ahí se va a obsequiar un libro que coordiné yo sobre Alberto Burnichón, sobre quienes lo conocieron y demás, y va a ser una actividad muy emotiva. Y después, el lunes a la mañana, Teuco Castilla va a dar un recital de su obra, de su poesía aquí en la municipalidad, en el Palacio Municipal, y también es una actividad muy importante. Además, ese día estará Chema Asturias, José María Chema Asturias, que es un escritor importante del sur de España, y seguirá y terminará el día martes, creo, con otras actividades, otras intervenciones, que serán por la mañana en el Auditorio Municipal, y por la tarde, a partir de las seis, en el Parque Estancia La Quinta. Todos los vecinos, me parece que deben prenderse en esto, sean los que sean sus edades y sus intereses, porque hay para todos, y sobre cosas muy importantes que no se repiten fácilmente en Carlos Paz.